Cajamarca Para besar tu boquita, para besar tu boquita Y decirte cómo estás, y decirte cómo estás Cuando pasas por la calle, cuando pasas por la calle Me da ganas de llorar, me da ganas de llorar Porque sólo tú miraste, porque sólo tú miraste Le tengo que conformar, le tengo que conformar La tristeza me acongoja, la tristeza me acongoja Cholita no sé qué hacer, Cholita no sé qué hacer De saber que tu familia, de saber que tu familia Me han llegado a aborrecer, me han llegado a aborrecer Felipe, no te pongas triste hermano, tómate un trago Oye, ven que te quiero, oye, ven que te quiero La mala que te pasé, la mala que te pasé Pero eso nunca podrá, pero eso nunca podrá Quítame la vida, quítame la vida ¡Eso es muy cierto! Ya hacemos caso a la gente, nuestro amor fracasará Ya lo vemos siempre tan solo que para siempre será Vamos cantando y bailando, que la gente es general Ya lo vemos, nuestras manos, que la gente es general Vamos cantando y bailando, que la gente es general